Nos reunimos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial la semana pasada con el director ejecutivo Felipe Rodríguez Láguez y el director del observatorio. Bueno, nos convocaron porque pudimos hacerles llegar el proyecto como para que lo vieran. Les interesó puntualmente porque les sorprendía que hayamos podido resolver algunas dificultades que a nivel nacional todavía no las resolvieron. Por ejemplo, el dato sanitario. El dato sanitario es un problema que no solamente ocurre aquí en Trenquelauket, sino que a nivel nacional existen dificultades como para obtener ese dato. Y es un dato sumamente importante. Saber desde lo que ocurre previo al siniestro hasta en qué condiciones termina el siniestrado. En cuanto a si tiene lesiones, si tiene algún grado de discapacidad, si fallece lamentablemente. O sea, es tratar de poder observar esa película. Nosotros, o sea, dimos bastantes vueltas como para poder resolver este tema y encontramos, estudiando experiencias de otros países exitosos, encontramos una manera de poder aplicarlo aquí a Trenquelauket. Y bueno, nos dio buenos resultados. Pudimos obtener en primera instancia las condiciones de los fallecidos a 30 días, la gravedad. O sea, poder empezar a clasificarlos si son lesionados graves, si son lesionados leves. Y esto, ¿por qué es importante? Porque esto marca prioridades. O sea, nosotros brindamos toda la información posible. La idea es que los municipios puedan empezar a actuar en función de prioridades que estadísticamente estén confirmadas. Dejamos de lado los pareceres, a mí me parece una cosa, a mí me parece la otra. No, podemos marcar lo que ocurre. Y también nos sirve como para poder empezar a predecir con gran acierto la ocurrencia de distintos tipos de siniestros. Entonces, bueno, un ejemplo, los agentes de tránsito pueden focalizarse en un grupo etario determinado, un modo de desplazamiento, una ubicación geográfica. Cuando vos te empezás a alejar de las zonas céntricas, que son las zonas que generalmente preocupan, pero también preocupan las que no son céntricas, ¿no? Marcábamos que había, que empezaba a modificarse la forma de desplazamiento. Veíamos que había mucha más cantidad de motos y menos cantidad de autos, cosa que en el microcentro no ocurre. Vos acá ves que el flujo de tránsito primordialmente es de autos y camionetas y motos en menor proporción, pero sí cuando vos te empezás a alejar de las zonas, empezás a ver que las motos empiezan a cobrar protagonismo. Y también habíamos mencionado las características que habíamos podido medir en cuanto a las velocidades y demás, y marcábamos como una preocupación, creo que vos por ahí lo tenés más presente, pero marcábamos como una preocupación las velocidades que manejaban las motos. Hemos empezado a armar lo que nosotros llamamos newsletter, que son informes, llevamos 14 informes armados, que eso también le interesó mucho a la agencia. Y por otra parte, nosotros tratamos de concurrir a los congresos donde muestran experiencias. El año pasado fuimos a uno, que fue súper interesante, tratamos de ir a todas las conferencias posibles, porque marcaban experiencias exitosas que habían tenido países como Noruega, Francia, Alemania, que son países que realmente el problema lo tienen bastante dominado. Al menos todo lo que es, ellos en primera instancia estudiaron, todos los países que te mencioné, estudiaron y se focalizaron en el fallecido. Ellos ahora ya no están focalizados en el fallecido, sino que están focalizados en el lesionado grave. Nosotros tenemos que arrancar por esta primera instancia que es el fallecido, lamentablemente. Pero bueno, es un comienzo. Dentro de este congreso nosotros pudimos observar que había algunas estrategias que adecuándolas a nuestra realidad, porque nosotros no estamos en Alemania ni en Noruega. Estamos en Argentina y en Trenkelaugen. Nosotros le alcanzamos en el mes de enero, estuvimos conversando con gente del municipio como para alcanzarles una propuesta que es, bueno, es una propuesta, digamos, bastante ambiciosa. Pero nosotros tenemos la clara convicción de que acá hay que, realmente hay que tomar acciones quizás más jugadas y realmente tratar de resolver este problema. Otros países, yo te digo, también, uno lo que ve es que está muy asociado a los costos. A la gente le cuesta mucho ser infractor. Le cuesta en función de lo que le cuesta el carnet de conductor, lo que le cuestan las multas. Esa es una variable que, bueno, realmente duele en el bolsillo. Uno lo que, al menos es lo que han demostrado, ¿no? Así que, bueno, nosotros no nos focalizamos tanto en el tema de las multas, pero sí en el tema de tratar de ver cómo hacemos más accesibles nuestras calles a nuestros vecinos y más seguras.